Bienvenidos a Cálculo 21. Mi nombre es Juan Beltrán. Álgebra de Valdor. Suma y resta combinada de polinomios. Ejercicio 30. Problema número 8. Enunciado el problema. Siendo el sustraendo un medio de X menos un tercio de Y, ¿cuál ha de ser el minuendo para que la diferencia sea menos 4? En general se tiene en una resta el minuendo al que se le quita el sustraendo para obtener la diferencia. En este problema nos dan la diferencia, que es menos 4. Nos dan el sustraendo, que es este binomio, y la incognita es el minuendo. A partir de esta ecuación yo despejo la M que representa al minuendo pasando la S que representa al sustraendo y que está aquí restando al otro lado a sumar. Y escribo la D que representa la diferencia más el sustraendo. De tal manera que para encontrar el minuendo hay que sumar estos dos polinomios. Y como se puede observar no hay términos semejantes entre ellos. Así que podemos efectuar la suma directamente escribiendo todos los términos, sumándolos de una vez. Un medio de X menos un tercio de Y y más menos 4, o sea, menos 4. De tal manera que el minuendo que estábamos buscando es este polinomio. Un medio de X menos un tercio de Y menos 4. Así concluye la solución de este ejercicio. Hasta pronto y ánimo en el esfuerzo por aprender. Gracias.